¿Qué tal amigos del ciudadano? En Ecuador se ha desarrollado el simposio internacional Estrategias después del río más 20 ¿Cuáles son las vías de acción para un planeta vivible? Vamos a abordar este tema con Pedro Arrojo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, España. Con él analizaremos las propuestas que Ecuador lidera como la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y el paradigma del buen vivir que hoy está en debate mundial. Bienvenido al ciudadano. Gracias. Pedro, coméntenos acerca del evento en que ha participado. Bueno, el evento la verdad es que ha sido un honor estar invitado acá. Había 20, vamos a decir, expertos internacionales, pero una masiva presencia de personas. Han desbordado, yo creo, las previsiones organizativas y bueno, la temática la verdad es que lo merece. No es un problema simplemente de Ecuador. Lo que fue río más 20, en gran medida, fue una escenografía mundial sobre el problema o los graves problemas que tenemos de cara no a un futuro remoto. No estamos hablando de nuestros nietos, de nuestros hijos, estamos hablando de nosotros mismos ya. Y por supuesto, de nuestros hijos y de nuestros nietos. El desastre ambiental que estamos provocando, la destrucción de nuestra propia casa, por así decir, el planeta, ha llevado a ese tipo de eventos internacionales, aunque desgraciadamente en ellos no se avanza en acuerdos efectivos. En este encuentro de acá de Quito, que duda cabe, hay una gran libertad de expresión, hay una gran libertad de opinión, hay una muy buena información en las distintas sesiones y por tanto ha sido un privilegio participar en este evento en el que, como bien ha dicho, se pone sobre el tapete la necesidad de cambiar de cara al futuro el modelo de desarrollo, el modelo de sociedad, que de alguna manera hemos aceptado como inevitable, que sea este sistema capitalista, en lo que llamamos en estos últimos años el neoliberalismo, que parece que todo se puede y se debe comprar y vender, y en el que se han mitificado, más allá de lo razonable, las capacidades del mercado, con un agravante final que ha sido entregarle, en el fondo, el poder de decisión, el poder de gobierno, aunque no se confiese así, al sistema financiero, a los bancos. De manera que en gran parte estamos sufriendo en Europa ahora de forma dramática y probablemente en una u otra medida, en una recesión mundial, que se nos echará encima probablemente, pues las contradicciones de este modelo, de producción de este modelo de vida, de este sistema también, que en estas jornadas se pone en cuestión, hablando de la nueva visión, del nuevo paradigma del buen vivir. ¿Y su exposición sobre qué trató en la conferencia? Mi exposición se introdujo de entrada sobre este contexto, constatando que es verdad que Ecuador ha marcado un cierto liderazgo, en el terreno también de las ideas y de las prácticas políticas, interesante, en la medida en que, por ejemplo, en la Constitución se reconoce, se explica la necesidad de transitar hacia un nuevo concepto de progreso. Y para formular ese nuevo concepto de progreso en el que no somos más felices, vamos a decir, por tener más hipots, o por tener más carros, o por consumir más, sino que a la hora de mirar un poco con sentido común, con sabiduría, hacia el futuro, yo creo que lo que está pasando en América Latina, y ustedes en gran medida lideran, pues es muy interesante, es mirar al pasado, pero no para volver al pasado, no para volver al pasado precolombino, sino para enfocar la modernidad desde la sabiduría de nuestros ancestros. Yo creo que nuestros ancestros en todos los continentes eran sabios, entre otras cosas, porque no tenían más remedio que serlo. En la modernidad hemos incorporado una especie de sobrevaloración de la tecnología, y pensamos que ya no hace falta ser sabios, hay que ser tecnócratas, modernos, pero fíjense, el cambio climático, con toda la tecnocracia no lo vamos a evitar. La crisis del agua, mil millones de personas sin acceso al agua, tampoco. Luego, por tanto, es muy razonable que sin renunciar a la tecnología que tenemos, miremos un poco al pasado para heredar, recuperar la vieja sabiduría de nuestros antepasados, y eso es lo que ustedes aquí han caracterizado como el buen vivir. ¿Y usted cree que es una utopía pensar que se puede llegar a una declaración universal de los derechos de la naturaleza? No, no es una utopía. Igual, fíjese, también empezaron en el tema en el que luego desarrollé mi intervención, que es en el tema en el que propiamente trabajo, que es la economía del agua, la gestión del agua, pues ahí tenemos un ejemplo. Hace diez años, quienes reclamábamos la consideración del acceso al agua potable como un derecho humano, bueno, pues nos veían como utópicos, como idealistas, como que no teníamos los pies en el suelo. Y en su momento ya hubo países, como fue Bolivia, como fue Ecuador, que ya no solo ampararon esas ideas, sino que empezaron a promover en los foros internacionales esa declaración. Yo recuerdo en México, Foro Mundial del Agua 2004, creo que era, Bolivia, Ecuador, acabaron arrastrando Venezuela, Uruguay, Argentina y Cuba. Seis países de toda la comunidad internacional firmando un documento por separado en donde se reclamaba el reconocimiento de que el acceso a lo básico del agua potable debía ser un derecho humano. En aquel momento se era una minoría. Hoy, 2010, por votación propuesta por el gobierno boliviano, en este caso y con el apoyo de Ecuador, la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas llevó a reconocer el derecho humano al agua potable sin votos en contra, aunque todo hay que decirlo, con algunas abstenciones significativas y vergonzosas. Luego, por tanto, lo que hace diez años era una utopía, hoy empieza a ser una realidad. Los derechos de la naturaleza al final no son los derechos de la naturaleza como si fuera la naturaleza un lujo ecologista. Es que, digamos, que garantizar una naturaleza en buen estado es garantizar los derechos de las comunidades más pobres, de las comunidades que lo único que tienen es la naturaleza. De alguna manera, cuando quebramos la salud de un río, mueren peces, mueren ranas y al final mueren personas, las personas que dependen del río, las personas que no pueden comprar agua embotellada a razón de mil euros el metro cúbico. Luego, por tanto, defender los derechos de la naturaleza, en el fondo, es una forma inteligente de defender el futuro de la humanidad, de los más pobres en primer lugar y del conjunto de la humanidad tarde o temprano, porque aunque seas rico, dependes en tu vida profundamente del entorno que te rodea. ¿Cómo ha repercutido en Europa propuestas de países sudamericanos, en este caso, en el Ecuador, que tiene su propuesta del Yasuní y Tete, muy innovadora, ¿cuál ha sido esa repercusión en Europa? Bueno, la propuesta ha llegado y ha sido sorprendente, no es de las cuestiones que se habla en el bar, vamos a decir así, pero sí que apareció en su momento en los medios de comunicación y bueno, yo diría, para mí fue significativo el inicio de estas jornadas en las que al principio pues unos jóvenes de manera respetuosa, aunque sorprendente, tomaron el micrófono y hicieron una queja como un llamamiento a que se debatiera sobre el tema de Yasuní porque ellos entendían que estaba en peligro el proyecto. Posteriormente, luego la ministra pues explicó que no, que realmente aunque no se estaba recaudando los fondos que se habían programado a nivel internacional el gobierno iba a perseverar a pesar de todo en la preservación de ese territorio y en esa idea y en ese proyecto. Yasuní yo estoy seguro que eso va a ir adelante y mi deseo sería que aunque no se consiga de momento el respaldo internacional que merecería el proyecto y que ustedes esperaban que hagan lo que dijo la ministra María Fernández Pinoza, es decir, perseveren en ese tipo de proyecto porque la razón está de su parte, es un argumento poderoso y es una práctica política coherente con los argumentos que están enunciando la razón de ser de un gobierno, la razón de ser de esa revolución ciudadana en la que en principio Ecuador está embarcado. Luego, por tanto, en las buenas ideas hay que perseverar y en esa perseverancia yo estoy seguro que van a acabar ganando como está ocurriendo en muchos temas, ganando la comprensión y el apoyo de otros muchos países de gran parte de la opinión pública e incluso de gobiernos que tienen una actitud, una ideología y unas políticas muy diferentes a las que se están auspiciando en nuestro entonces de gobiernos de América Latina. Perseveren porque tienen razón y en el fondo tarde o temprano esa razón se abre camino. Muchas gracias por su participación. El foro del cual estamos conversando que es el Simposio Internacional Estrategias Después de Río Más 20 ¿Cuáles son las vías de acción para un planeta vivible? Es un foro internacional que se desarrolla luego de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río Más 20 realizado en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio. Agradecemos por su participación y volveremos con más información. Gracias.